Chicos, buenos días. Hoy día vamos a hacer el curso de razonamiento matemático y el tema que vamos a ver va a ser sucesiones numéricas. Vamos a ver qué son las sucesiones numéricas. Sucesiones, chicos, es el ordenamiento lógico de elementos. Ya sean números, letras, símbolos, etc. Pero se van a basar, chicos, de acuerdo a una ley de formación llamada regla de sucesión. Ejemplo, si yo hablo, a ver, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Esta es una sucesión de números naturales. ¿Ya? Así. A ver, si yo digo 2, 4, 6, 8, 10. Sucesión de números pares. Que estás, no, miren, se está ascendiendo de 2 en 2, ¿no? Más 2, más 2, ¿no? 2 más 2, 4. 4 más 2, 6. ¿Ya? Y si yo digo sucesión de números impares, a ver, ¿cuáles son números impares? 1, 3, 5, 7, 9. ¿Cuál estoy agregando? Más 2, ¿verdad? También más 2. Pero estoy colocando números impares, ¿verdad? Así es. Muy bien. Ejemplo. A ver, acá está un trencito. 5, 10, 15, 20. ¿Ya? A ver, vamos a ver acá. Primero tenemos que hallar la regla de sucesión. ¿Cuál es la regla de sucesión, mis? Ya. Si está ascendiendo, descendiendo. ¿Con qué número? A ver, vamos a ver. 5 para 10 sería más 5. 10 para 15 más 5, ¿no? 10 más 5, 15. 15 más 5, 20. 20 más 5, 25. 25 más 5, 30. 30 más 5, 35. Y 35 más 5, 40. Ah, mis. ¿No? Me he dado cuenta que la regla de formación es más 5. Ya, acá, a ver, mira, 20 más 5, 25. 25 más 5, 30. 30 más 5, 35. 35 más 5, 40. Entonces, la regla de formación, ¿cuánto es? 40. ¿Ya? A ver, vamos con los ejercicios. A ver, digo acá. 17, 20, 23, 26, 29, 32, 35, 38. A ver, ¿está bien que este número sea 38? Digo lo siguiente. 17 para 20, ¿cuánto sería? Más 3, ¿verdad? 20 más para 23, más 3. 23 para 26 sería más 3. 26 para 29, más 3. 29 para 32, más 3. 32 para 35 sería más 3. 35 para 38 sería más 3. Ah, mis, entonces sí está bien, es 38. Los números, chicos, tienen que ser el mismo. Si yo pongo más 2, todo más 2, más 2, ¿ya? Porque es una regla de formación. Yo no puedo poner acá más 2, acá menos 1, acá más 4 y acá más 7. Cosa que todo sea diferente, no. ¿Ya? Es una regla de formación. Entonces, me dicen acá, el número que falta es 35 más 3, que es 38. 8, ¿ya? A ver, vamos con el siguiente. Acá. 45, 40, 35, 30, 30, 25, 20, 15. ¿Qué número va a ser? ¿Ya? El número que falta, ¿cuál es? A ver, digo, a ver, 45, mis, hasta 40, ¿qué está? ¿Está ascendiendo o descendiendo? Descendiendo, ¿verdad? Claro, 45 menos 5 es 40. A ver, 40 menos 5 es 35, sí. 35 menos 5 es 30, sí. Ah, mis, entonces la regla de formación está descendiendo, ¿verdad? Menos 5. ¿Ya? Entonces digo, a ver, 30 menos 5, 25. 25, 25 para 20, menos 5, ¿verdad? Le quito 5, menos 5. Ahora, 20 menos 5, 15. Y 15 menos 5, ¿cuánto es? 10, ¿verdad? 15 menos 5 es 10. Muy bien. A ver, vamos con el siguiente. 45, 42, 39 y 36. ¿Ya? A ver, los audios, por favor. Ah, mis, ¿qué está? Está descendiendo. Chicos, por favor, los audios. Gracias. 45 para 42, ¿qué hago, mis? Está descendiendo. A ver, 45. Menos 3, a mis, menos 3. 42 hasta 39 sería menos 3, ¿verdad? Claro. 35, 39 hasta 36 sería menos 3. A mis, la regla de formación es menos 3. ¿Ya? Entonces digo ahora, 36 menos 3, 33. A ver, vamos acá. 45 menos 3, 42. 42 menos 3, 39. 39 menos 3, 36. Ahora, 36 menos 3, acá iría 33. Ustedes lo van a poner ahí, ¿ya? Y arribita ustedes le van a poner acá menos 3. Porque su regla de formación es menos 3. ¿Ya? Ahora, acá nos quedamos, 33 menos 3, 30, mis, acá. Ahora, 30 menos 3, 30 menos 3, 27. Ahora, 27 menos 3, 24. 27 menos 3, acá sería 24. Ahí ustedes lo van a completar y acá ustedes le van a poner menos 3. Ya, su regla de formación sería menos 3. Acá, chicos. 22, ya, hasta 26. ¿Está ascendiendo o descendiendo? Ascendiendo, ¿verdad? 22 para 26 es más 4, mis. 22 más 4, entonces acá sería sumamos. Ya, ponen ahí ustedes sumamos. 22 más 4, 26. 26 más 4, 30. 30 más 4, 34. A mí, su regla de formación es más 4. Acá ustedes también le ponen más 4. Ahora, vamos acá, 22 más 4, 26. 26 más 4, 30. 30 más 4, 34. Ahora, 34 más 4, 38. Acá ustedes le ponen más 4. Ahora, 38 más 4, 42. Acá ustedes ponen más 4. Ahora, 42 más 4, 42 más 4, 46. Ahora, 46 más 4, 46 más 4, 50. ¿Ya? Su regla de formación, ¿cuánto es? Más 4, mis. ¿Ya, nenes? Muy bien. Y acá yo les he dejado ejercicio. Ustedes van a completar el trencito. ¿Ya? Del mismo modo, ustedes lo van a hacer acá, chicos. Ya lo completan. Y acá lo escriben. ¿Ya, nenes? Si es posible, lo pueden hacer acá también. Así como yo le he hecho este cuadrito. ¿Ya? Acá ustedes lo hacen. Por ejemplo, 89. ¿A qué le pongo mis más 4, más tanto o menos? Menos algo. Acá ustedes le ponen. Así. Así como yo le he hecho en el cuadrito. ¿Ya, nenes? Muy bien, chicos. Gracias, chicos. Nos vemos.